Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Kathleen Boyce y estoy super feliz, adivinen dónde estoy, no les voy a decir ustedes, adivinen, ok, miren eso allá arriba, ahí está, el ángel de la independencia. ¿Qué te molesta? No. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mandé. ¿Mandé? Aquí estamos ya en la Ciudad de México, Gise está contenta, ella se imagina la Ciudad de México de cierta manera. Ahora vamos a hacer un pequeño tour y todo eso para que ya... Vamos de una vez al centro histórico. Estoy sumamente agitada, cada vez que vengo a México la altura me afecta demasiado y ahorita no puedo, cada vez que digo dos, tres palabras pues ya estoy... Voy a pasar un largo tiempo acá, así que lo que yo espero es poder acostumbrarme rápido y que no me afecte tanto. Estoy viendo tan emocionada que agarró las dos maletas. La van a meter en el carro y nos vamos. A ver, miren lo ilusionada que se nota. Es muy grave, que me da pena. Va a ser frío. No queremos frío. Yo quiero frío. Señor, ¿cómo se llaman esos árboles? Esos son como tipo pinos, pero no sé siquiera ver el de la noche triste. ¿Y cómo? Pero el morado, ¿el morado cómo se llama? No, 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 no me acuerdo. No sé si es bugambilia. ¿Cómo? Bugambilia. ¿Bugambilia? ¿Bugambilia? Voy a preguntarle al señor de carro. ¿Cómo está? Sí. Una pregunta. ¿Cómo se llama ese árbol que está ahí? El moradito. El moradito. Está bien loca. ¿No sabe? No recuerdo. Está bien, gracias. Gente, yo le tengo que explicar algo. Gise está tan emocionada. Había un árbol con hojas moradas. Entonces ella empezó a bajar la ventana para preguntar a la gente cómo se llama ese árbol, porque ella no ha visto ese árbol. Entonces yo digo que la primera cosa que le ha maravillado a Gise de México es el árbol que se llama bugambilia. Bugambilia. Te quiere llevar tu parte de hojas, no sé, semillas, para que siembres allá en... Alguien que nos diga si eso pega, si nos podemos llevar la semilla. No. Yo creo que te lo van a quitar en el aeropuerto. Uno no puede transportar plantas. ¿Ah? ¿Cómo se llama este señor? Daniela Casado. Y dice, mire el ángel. ¡Lo está viendo! ¿Cuántas veces yo vi este ángel en las novelas? De verdad. ¿Cuántas veces lo vi? Muchas. No. ¡Qué bonito! ¿Ya viste el ángel? ¿No lo has visto? Sí. ¡Mire la bonita! Ya. Ay, qué emoción. ¿Está emocionada? No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Vamos a pasar por ahí, ¿verdad? No, pero si quiere pases un semáforo blanco. ¡Qué emoción! Vamos a volver, ¿verdad? Como estoy por acá, estoy con varios amigos. ¿Qué andas haciendo tú? Tomándole fotos a tu amiga. Ah, ok. Estás tomando fotos allí. Pues estamos aquí haciendo tomas, a ver, que se mueva tantito el sol porque nos queremos tomar fotos en el Ángel de la Independencia, pero no se puede porque salen bien borrosas. Estamos en este momento en el Paseo Reforma. Esta es como que la avenida más importante o emblemática de la Ciudad de México. Algo súper cool es que en este paseo hay distintos monumentos emblemáticos. Y uno de ellos es el que vamos a visitar ahorita, el Ángel de la Independencia. Acá me encontré un amigo que me comenta que ha visto alguno de los videos. A ver, amigo, ¿cuál fue el primer video que viste? El primero, el del señor de la tienda. ¿Y qué tal te pareció ese video? Padrísimo. Sí. Como muchos de los que haces. Entren a Lacra Musical los que quieran aprender un poquito de guitarra básica, un poquito de rock en español. Ahorita estamos como que tratando de buscar otros sitios a donde ir para que obviamente allí se conozca. Yo ya conozco algunos, yo creo que estoy bien entrenada para ser su guía turístico, pero bueno, eso estoy tratando de hacer ahora. Y obviamente, pues algo interesante o algo extraño, uno siempre antes de venir, no solamente a México, sino a cualquier país del mundo, a cualquier ciudad, las personas se hacen ideas de cómo es el país, de cómo es la gente, cómo es la cultura, la comida y todo eso. Pero al final del día, pues por lo general uno se equivoca y dice, man, no era como pensaba. Así que quiero que hoy Gise me diga cómo yo pensaba que era la ciudad de México antes de conocerla. Hola, la gente es súper amable, yo pensaba que de verdad que se parecían todos, pues tipo, no sé, todos se parecían bastante y no, realmente hay una diversidad de rasgos físicos y me he quedado asombrada. No hay tantas morenas como ella, ni como yo, así, rulos, pero me encanta, me fascina mucho lo que veo, la gente se viste de una manera, o sea, ellos se visten aquí todos tienen, o sea, un outfit muy guapo, me encanta, me encanta, me voy a llevar una bota de aquí. Está bien cool que aquí en México, o sea, como que la gente refleja mucho su estilo, refleja mucho su estilo, su estilo, su estilo, en la manera de vestir. Sí, cada uno tiene un estilo único. No es como que hay una sola moda y que salen las zapatillas Vans de moda y todos tienen zapatillas Vans, sino que cada quien tiene su propio estilo y lo refleja a su manera, como que hay bastante libertad en el modo de vestir. Y no, de verdad, yo pensaba que eran muy conservadores. ¡Llegamos! Tal vez ustedes no entiendan esto bien o no lo comprendan, pero para nosotros que venimos de Centroamérica y que crecimos viendo telenovelas mexicanas durante muchísimo tiempo, en donde cuando iniciaba la telenovela, la primera toma que veías era la toma del ángel, así como en un tron, la cámara y todo eso, la toma desde arriba y todo el mundo decía, oh, wow, yo quiero ir allá algún día, yo quiero conocer ese lugar, pues estar aquí, tener el privilegio de poder finalmente conocerlo y obviamente pues estando con gente maravillosa, mis amigos a quienes amo muchísimo, es una cosa demasiado wow para mí. Vamos rumbo al monumento, al monumento de la revolución y a ver qué nos dice Giza de su experiencia, qué nos sigue diciendo su experiencia acá en la Ciudad de México. ¿Qué te ha parecido el monumento? Acabas de verlo, o sea, ni siquiera lo has visto bien, acabas de llegar. Quiero subir, quiero subirte, a ver, sí quiero subir, ¡vamos! En este momento no podremos subir, pero pronto los voy a traer para que conozcan un poco más acerca del Museo de la Revolución. ¡Qué rico! ¡Ay, me puedes darlo, por favor! ¿Con chile o sal y limón? Con chile, con todo lo que venga. ¿Puedes sangría o tehuacán, amiga? Ponle, ponle Squirt. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre. Refrescos preparados o rusas. ¿Quién es la rusa? ¿Quién es la rusa? Bueno, acá Giza por primera vez en su vida va a probar uno de estos refrescos. ¿Tiene chile piquín, qué tiene? Tiene chile piquín, limón y sal. Tiene chile piquín, limón, sal y también tiene pues el refresco, la soda Squirt, y acá lo decoran con un limoncito de helado. Yo quiero saber si allí se le va a gustar o no le va a gustar. Quiero ver eso. ¡Ayayay! A ver, ¿a qué le supo? No, creo que no le gustó tanto. No le gustó tanto. No, está bueno. Está bueno. Está bueno, está bueno. Nada más que toca acostumbrarse un poquito. Ok, miren gente, toca acostumbrarse un poquito significa que tal vez no fue tanto de su agrado. Entonces, pero no, en serio, a veces toca acostumbrarse. Pues un poquitito, porque obviamente los sabores, no estamos acostumbrados a esos sabores, son totalmente distintos. No hemos comido todavía y por eso vamos camino a la Marquesa. Y yo voy a comer conejos. Y se quiere probar conejos por primera vez. Yo probé conejos por primera vez ahí en la Marquesa. Me gustó, o sea, me supo apoyo. Amigos, acabamos de llegar a uno de mis lugares favoritos, la Marquesa. La comida aquí es sumamente deliciosa. Si ya puedes notar, estoy hablando de una manera bastante congestionada. Hace frío, se siente el frío. Estamos acá adentro, vamos a pedir. Gente, acaba de llegar mi sopita, mi primer platillo, que es esta. Es una sopita azteca. Yo lo siento, no pude esperar, pero ya llegó mi segundo plato. Son tacos de cecino. ¿Y se está comiendo uno de qué, Gise? De cecino de rampón, que sube. Yo creo que estamos todos súper llenos. Ya no aguantamos un platillo más. Gise, al final del día, México era como te lo imaginabas o no? ¿Y cómo te lo imaginabas? Muy diferente. La gente, los lugares, la ciudad, todo. Demasiado diferente. ¿Cómo te comen nopales? Esa es una planta que ya nada más está plantada en las calles y listo. Es como que quizá es rico. Yo me acabo de comer un taco de, ¿cómo se llama? Chorizo verde, nopales y bistec. Pero estuvo muy rico, yo. ¿Y el nopal, al final? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, sí, sí. Tiene un sabor diferente. Es bien rico. ¿Entonces te gusta mucho el nopal y te gusta México? Sí, me encantó. Todavía no hemos visto en hora. Y falta. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Yo voy a terminar de devorar un par de cositas. Que todavía quedan acá con mis amigos. Que están bien muertos. Miren, no están cansados. Porque hemos pasado todo el día dándole y dándole y dándole. ¿Cómo quedan? Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen? Todos los días estamos dándole, dándole. Yo no sé. No, si estamos dándole duro todo el día. ¿Qué tiene? ¿Qué le diste duro? Porque yo no vi. No, pero en serio. ¿Qué? ¿Con qué le estabas dando duro? No es cierto. Aquí nadie se dio duro con nadie. ¿Pero qué significa dándole duro para ustedes? Porque veo que todos se alarman. O sea... ¿No me van a decir? ¿Qué? Es que dándole duro se refiere a que tienes a alguien dándole duro. Dándole duro. Ok. Bueno, gente. No le vamos a dar duro a nadie en este momento. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Mediana les subo la segunda parte de este video. Por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Aquí les dejo todas mis redes sociales y las redes de mis amigos para que nos empiecen a seguir. Bueno, a mí sobre todo en Instagram que subo contenido diario todo el tiempo, en todo momento. Y bueno, suscríbanse al canal, compartan el video si les gustó y los amo mucho. Así es como amo México. Bye, bye.